Janet Barbosa a Magali Medina, has mutado, yo guapa no te veo. La urraca, y la grulitos, no se guardaron nada. La periodista Magali Medina y la ex conductora de televisión, Janet Barbosa, protagonizaron una fuerte discusión en el programa, Magali TV la firme. La situación se agudizó cuando Magali Medina le preguntó a Janet Barbosa si le molestaba que le dijeran, la retoquitos. Aquí el extracto de la discusión entre la urraca, y la grulitos. Janet Barbosa, eres bien fresca en decir, yo soy natural, no es así, no eres ni la sombra de lo que eras. Has mutado y eso tú lo sabes. Magali Medina, eso te molesta. Janet Barbosa, ¿por qué me va a molestar? Has mutado. Yo guapa no te veo Magali. Magali Medina, yo sí me veo guapa. Janet Barbosa, yo también me veo guapa. Porque me tiene que interesar como tú me veas. Magali Medina, ¿te molesta que yo te diga la retoquitos? Janet Barbosa, a mí me pueden decir lo que sea, yo estoy segura lo que yo soy. Porque presumes que tú eres superada, muy moderna y que las demás están llorando con lo que las demás dicen. Magali Medina, haya, si a ti no te molesta, bacán, porque esta es la televisión.